También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, digamos, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Dualde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, digamos, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe.